¿Cuáles son pocas las que van a entrar al cielo después de la muerte? No sé qué responder, la verdad. ¿Cómo te llamas? Asier. ¿Asier? ¿Tú crees que tú vas a entrar al cielo después de la muerte? Sí, una especie de cielo, sí. ¿Por qué? Hombre, es que yo no creo que haya un cielo como... es que no lo sé. Si existiera el cielo como leemos o como nos lo enseña la Biblia. Si existiera, yo creo que sí, casi todos, por no decir todos. Lo que es seguro es que un día todos vamos a morir. Sí, eso es. Y si existe el cielo, Dios va a tener que separar los que entran y los que no. Él lo va a hacer con justicia. Él no va a decir que solo la gente guapa entra y los demás no. Hombre, ya. Él va a juzgar según cómo hemos vivido nuestras vidas. Sí, sí. ¿Tú has escuchado sobre las leyes de Dios? Sí, más sí. ¿Te acuerdas de alguno de los mandamientos? Sí. ¿Como cuál? No robarás, no matarás. ¿Alguna vez has robado algo así o cogido algo? Sí, algo así. ¿Y qué crees que yo sería cuando juzgue sobre este mandamiento inocente o culpable? No lo sé. Yo creo en un Dios bueno. Yo creo que va a ser... O sea, que nos va a perdonar a casi todos. Sí, pero hombre, tendría que ser justo también, ¿no? Sí, sí. Hay otro mandamiento que es no cometer adulterio. Sí, eso es. Cualquier tipo de sexo que no es dentro del matrimonio. Sí. ¿Qué crees que te diría? ¿Inocente o culpable? No sé. Es que no sé. No sé. Hombre, ahora mismo algo tendrás... Tú te conocerás a ti mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué crees que te diría? Es posible que culpable, pero... Culpable. Vale, y a Cierre, ¿sabes a dónde van a ir los culpables ese día? Se supone que al infierno. ¿Y a ti te preocupa? No, ahora mismo no. No demasiado, la verdad. Y si te pones a pensar, en plan de... Es que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos con esa realidad y no nos gusta mucho pensar en la muerte ni en la eternidad, porque nos gusta disfrutar el día a día y como no darle demasiadas vueltas. Pero son cuestiones tan serias y tan importantes y dices, es que si realmente yo tengo que estar delante de Dios y todo lo que he hecho lo vas a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para entrar? O sea, ¿cómo hago para entrar? Hombre, yo no me avergüenzo de nada de lo que he hecho en esta vida, hombre. Todo depende de cómo creas que va a ser ese Dios al final. Yo intento hacer todo, desde mi punto de vista moralmente, creo que actúo bien. Sí, pero tú puedes decir, vale, yo soy bueno si me comparo con mi vecino o con él. No, no comparando... El violador de móstoles. No, 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 no me refiero a eso. Realmente es así que tenemos que compararnos, pero según lo que es bueno, según Dios. Una persona buena es alguien que ha cumplido los diez mandamientos. Hay uno que dice no usar el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez la has usado como palabrota? Sí, probablemente sí, ahora sí, casi seguro que sí. ¿Y qué crees que te dirías sobre ese mandamiento, inocente o culpable? Creo que inocente, en ese caso. No creo que le... es que no sé. Hombre, él dice que no debemos usar su nombre en vano. Y cuando decimos en Dios... Hombre, es que si creemos en un Dios estricto y serio, pues en todo es culpable de todo. Hombre, él es justo. Más que... o sea, él es un Dios justo. Él tiene que hacer justicia. Sí, por supuesto. Injusticia ya hay en este mundo. Y de hecho ves que dices, es que aquí no hay justicia y los malos nunca se les hace nada y pues... Pero ese día del juicio, Dios va a hacer justicia. Pero y él va a juzgarnos a cada uno... Él no me va a juzgar a mí por cómo has vivido tú. Me va a juzgar a mí por mi propia vida y a Franco por lo que hizo y a Hitler y a todo mundo. O sea, y da igual que seas quien seas. Sí, sí, sí. Vas a estar delante de él y da igual si tuviste dinero, si tuviste cuentas de banco, amigos... Sí, sí, por supuesto. O sea, vamos a estar solos y no va a haber secretos. O sea, imagínate ese día que todo lo que yo he hecho va a salir a la luz y ya llega un momento que dices, es que ya ahora ya no hay marcha atrás. O sea, a partir de aquí está en juego mi eternidad. ¿Te preocupa pensar en eso? No, la verdad es que no. ¿Te da igual? No es que me dé igual, pero no creo en eso que va a ser así un juicio con respecto a los diez mandamientos. ¿Crees que Cristo alguna vez mintió? No, no. Yo tampoco. Yo creo que siempre dijo la verdad. Sí, por supuesto. Y él habló de que íbamos a estar como en un examen final. Sí. Y él habló de que si suspendíamos ese examen, íbamos a ir a un lugar que se llama Infierno, que no es una discoteca con tías guapas ni música house. Que en palabras de Cristo es un lugar donde íbamos a crujir los dientes y a llorar toda la eternidad. Íbamos a tener sed y no iba a haber ni una gota de agua para saciarnos y que lo peor de todo es que ese sufrimiento eterno no iba a acabar. Iba a ser un crujir. Y él nos advirtió de ese lugar. ¿No crees que tenemos que tenerlo en cuenta, considerar esa advertencia de Cristo? Sí, sí, por supuesto que sí. Pero vamos, yo a lo que voy es que yo creo que no he hecho nada como para ir al infierno. Aunque no haya cumplido los diez mandamientos a rajatabla. Hombre, pero imagínate que yo aparco mi coche aquí, viene el poli y me pego un multazo. Y yo digo, pero es que solo hoy, porque tenía que llevarle una maleta a mi amiga que vive aquí y aquí es imposible aparcar y aparco aquí porque no encuentro otro lugar. Pero es solo una vez que lo he hecho. Tengo que pagar la multa a tráfico, sí o no. Sí, por supuesto. No me van a perdonar porque yo he quebrantado la ley. Y yo digo, pero es que nunca me paso el semáforo en rojo, siempre respeto a todo mundo y por una vez tengo que pagar. Pues lo mismo ocurre con nuestras vidas. O sea, Dios ha dado unas leyes y Él nos ha dicho cumplirlas porque esto es lo que te va a ayudar en tu propia vida, esto es lo que te va a hacer. Y si hemos quebrantado aunque sea una vez, tenemos que pagar la multa. Y la multa es una eternidad en ese lugar horrible que Cristo escribió en el infierno. Sí, sí, desde ese punto de vista, sí, sin duda. Si te pones a pensarlo así, dices, es que es tan importante que yo medite sobre esta cuestión porque es que yo no sé cuándo me va a tocar morirme. Yo tengo 24 años, no sé cuántos años tienes tú. Yo 34. 34, 10 años más. Pero realmente no sabemos cuándo nos va a tocar. Puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser en 50 años. Pero tenemos que estar preparados. Y Cristo nos dijo una forma en que podíamos estar seguros de que íbamos a entrar al cielo. ¿Tú sabes cómo podemos estar seguros de que íbamos a entrar al cielo? Cumpliendo los 10 mandamientos, por supuesto. Eso es una, pero los podemos cumplir. Pero solo con eso tampoco. La pregunta es, ¿tú puedes cumplir los 10 mandamientos? Te acabo de preguntar algunos y si yo me los pregunto a mí mismo, me doy cuenta que no puedo. No, imposible. Que es que no puedo. O sea, yo intento decir la verdad y cuando menos me doy cuenta ya le mentí a mi jefe, ya le mentí a mis padres, ya le mentí a mis amigos. Yo intento tener pensamientos puros y cuando menos me doy cuenta ya estoy pensando con ujuria. Y la verdad es que no podemos. Y Cristo nos advierte que es como si tuviéramos un billete comprado hacia el infierno. Y Él dice, yo quiero rescatarte y yo quiero que tú estés conmigo toda la eternidad, pero tú no puedes por tu propia fuerza. Tú necesitas mi ayuda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra debilidad. O sea, reconocer, Dios, yo no puedo ser bueno. Yo no puedo cumplir los 10 mandamientos. O tú cambias mi corazón o yo es que no entro al cielo. Y Dios dice, yo te quiero ayudar y yo te voy a ayudar y yo pagué un precio muy grande en la cruz y obtuve todo el poder para perdonar todo. Pero tú tienes que arrepentirte de corazón. Y arrepentirte no significa que ya tienes que ser perfecto porque no puedes. O sea, arrepentirte es una actitud de como de sumisión a Cristo y es una actitud de cambio de mentalidad. Es decir, pues si yo antes pensaba que estaba bien acostarme con mi novia y sin casarme, pues voy a cambiar eso y voy a hacer las cosas como según lo que Dios quiere. Y si yo antes pensaba que estaba bien gritarle a mis padres, pues voy a cambiar esa actitud. Y yo no puedo, pero a la vez Cristo te da fuerza. Y la segunda cosa es poner nuestra confianza en Cristo. No se trata de cuántas veces vamos a misa o cuántos padres nuestros rezamos. Eso le da igual a Dios. Se trata de un corazón completamente entregado a Dios. Y un corazón que ama a Cristo. Y decir, yo ya no voy a vivir más para mi propio deleite, sino voy a empezar a vivir para ti. Y cuando nosotros tenemos esa actitud y le damos nuestra vida a Cristo y le ponemos a Él en primer lugar y le pedimos perdón. Y Él a la vez te da fuerza para, o sea, es como un trasplante de corazón. Ya, ya. O sea, es como Él y tú trabajando en común para cambiar nuestra vida. Es como volver a nacer. Y es tan increíble lo que sucede cuando nosotros hacemos eso. ¿Tú estarías dispuesto a hacer estas dos cosas? No lo sé. Ahora mismo no lo sé. No sé. Te animo a que lo pienses, a que medites en la eternidad, a que pienses qué es lo que va a pasar conmigo cuando yo esté contigo. Y a que tú hables con Cristo, Él está en todos lados, no tienes que tener palabras muy elaboradas. Como cuando hablas con tus amigos, cuando te vas a salvar. Ya, sí, sí. Pero con respeto, ¿no? Y decir, o sea, ayúdame, perdóname, estoy aquí y quiero que tú me muestres esta salida. Muchas gracias. Ayer, me encantaría regalarte un evangelio. Es parte de la Biblia, es el Evangelio de San Lucas. Vale. Un souvenir de la Puerta del Sol. Vale. Estamos ahí cada noche, de lunes a viernes, en Frente Lazo y El Madroño, que ahora lo han cambiado. Una caja roja, puedes ver. Y muchísimas gracias por la... Vale, muy bien. Que tengas muy buen día. Venga. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!